Retomando lo que decía la maestra Rebeca Alcaide, quiero ser puntual, ella decía sobre lo de la necesidad de crear espacios de convivencia, de garantizar vida digna y plena para todas las y los mexicanos. Y a mí me parece que en este esquema, la cuarta transformación encabezada por el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, sí en su plan nacional de desarrollo, sí está visualizando la posibilidad de garantizar ello. Sabemos que no hay recurso que alcance, pero sí es verdad que el presidente sí confía plenamente en la reconstrucción del tejido social a través de los jóvenes. Hay quienes criticaron el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro porque no conocían de fondo el programa, pensaban que el programa implicaba regalar dinero por regalar dinero, pero la realidad de este programa es ocupar a los jóvenes que hoy están inactivos, incorporarlos a la vida laboral y activa y con ello, por supuesto, alejarlos de las adicciones, alejarlos de las drogas. Entonces, a mí me parece que hoy en esta nueva etapa democrática se han sentado las bases de lo que en unos años, seguramente 10 o 20 años pudiera ser una sociedad de valores con índices que seguramente hoy vemos en los niveles más altos, pero que seguramente esto, si se echa a andar desde una estrategia con el acompañamiento de todos los sectores, como lo es la Red Nacional de Centros de Rehabilitación, pues podemos hablar en unos años que sí valió la pena hacer el esfuerzo. Y aquí en este sentido, licenciada Silvia, ¿verdad?, decirle licenciada Silvia que a mí me interesaría muchísimo que podamos retomar este Parlamento de la mano no solamente de la Comisión de Salud, sino también de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que una vez que iniciemos nuestro próximo periodo legislativo, que será ya más o menos por el mes de febrero, de la mano de la Secretaría de Salud, de la mano del Insabi y de todos los que hoy procuran salud pública y, por supuesto, seguridad, poder armar un gran parlamento de la mano de ustedes y poder ayudar a plantear esta estrategia al presidente Andrés Manuel. Yo coincido plenamente en que sí se tiene que fortalecer los centros de rehabilitación, porque yo en lo particular conozco de cerca que existe la buena voluntad de hombres y mujeres que procuran el bienestar para poder rehabilitar a los que viven en adicciones y entonces tienen la iniciativa, se conforman, hacen un grupo, pero adaptan a veces casas o a veces edificios y carecen de muchas cosas, principalmente de infraestructura y no se diga también del recurso humano. Entonces, me parece muy importante que si hoy queremos erradicar y disminuir los altos niveles de adicciones a través de los centros de rehabilitación social, me parece muy importante que tenemos que trabajar de la mano de ellos y, por supuesto, que es bien recibida la propuesta. Ojalá que nos la hagan llegar y que podamos formar una comisión interdisciplinaria para podérsela hacer llegar al Ejecutivo Federal y hacer una gran propuesta de gran envergadura para que de una vez por todas podamos obtener los recursos necesarios y suficientes. Muchas gracias, eh. Gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias, diputado. Les informamos que la sesión de preguntas y respuestas...